Hola que tal de nuevo amigos de Andrés Ys Soy Francis Corrid Una vez más y en esta ocasión les traigo Un juego que es un juego muy divertido Clásico juego de Preguntas y respuestas pero Con algunas cosas muy Novedosas, es un juego Que podemos jugar contra una persona Una persona real, así que es un juego Online o podemos jugar Contra varios oponentes A la vez y bueno tienen una Temática de juego un tanto Especial, a la vez que es un juego Cultural y con el que vamos a aprender Muchas cosas ya que cuenta con preguntas Muy curiosas El juego se llama intuición Y esto es lo que nos ofrece Bien como les he dicho en la Entradilla del video nos ha llegado Un juego relativamente nuevo Para probar en la relación de Andrés Ys Vale y bueno nos llegan A diario muchísimos juegos Pero este me ha llamado la atención Ya que a mi personalmente Me gustan los juegos sencillos Juegos que podamos aprender algo Como este que es un juego Cultural de preguntas y respuestas Pero que se va Un poco de lo que estamos Acostumbrados hasta ahora Es un juego online Que se puede jugar contra contrincantes Y bueno lo vamos a poder descargar Desde el Play Store De momento es una versión Muy previa Bajo el nombre de intuición Digo una versión muy previa Porque la semana que viene Tienen pensado lanzar A partir del 17, 18, 19 de enero Tienen pensado lanzar Una actualización Que corrige muchos problemas Vale un problema Que por ejemplo Ahora mismo tiene Con el que En la fecha de grabación Del video Vale el video Lo estoy grabando Concretamente Si lo vamos aquí El 12 de enero Vale Y bueno este post Lo vamos a publicar Más o menos Sobre el 17 de enero O por ahí Vale Lo dicho El juego Me ha encantado a mi La funcionalidad que tiene El sistema Es un juego que vamos Un juego cultural Que vamos a aprender Basado en preguntas Y respuestas Y vamos a poder jugar Contra gente Vale En principio Tiene activado Un modo invitado Para que podamos probar el juego Sin tener que Loguearnos Con nuestra cuenta de Facebook Vale Podemos crear nuestro perfil Con contraseña Etcétera Y bueno Como veis Yo he echado unas cuantas partidas Aquí salen solo las 5 últimas Pero yo he echado como 30 o 40 partidas Ya que me tiene Completamente Enganchado Vale Os voy a explicar así A grandes rasgos Como se juega este juego Y bueno Lo divertido que es Para la gente Que le guste esta clase de juegos Jugar contra contrincantes reales En este caso Podemos jugar hasta Contra 3 contrincantes O sea Contra 1 Una partida para 2 Para 3 O hasta para 4 Le damos aquí primero A nueva partida Una vez creado nuestro perfil De invitado Yo estoy haciendo un perfil de invitado Y ahora lo que tenemos que coger Y invitar a un contrincante Vale Como veis Si tuviéramos amigos disponibles Si estuviéramos Logueados con Facebook Y nuestros amigos Tuvieran la aplicación Podríamos echar partidas Contra ellos Vale Como en este caso Estoy de invitado Y no es así Le doy aquí A jugador aleatorio Y ya se me va A incorporar rápidamente Un jugador Que tiene que aprobar la partida Hasta que no salga esta V De aquí ¿Veis? Ya está Pues ya puedo comenzar la partida O seguir incluyendo jugadores ¿Vale? Hasta un máximo de 4 Le doy a comenzar partida Y la partida empieza ya Y bueno Empezamos los 2 con 5 puntos Y ya empieza la primera pregunta Que tenemos 30 segundos para responder ¿Cuáles de los siguientes directores Han ganado al menos 2 premios Oscar a la mejor dirección? George Cukor O Elia Caza ¿Vale? Yo pondría este de aquí Por intuición Más que nada Porque no me sé la pregunta Y bueno Pues veis Zas En toda la boca Hemos fallado los 2 ¿Qué significa esto? Que al fallar los 2 Nos quitan un punto a cada uno Ahora viene una pregunta de fútbol ¿Qué equipos han perdido Al menos 3 finales de Champions League? Esto está clarísimo Si han perdido 3 finales de Champions League Yo voy a poner el Manchester United Y bueno Zas en toda la boca La ha perdido el Real Madrid Porque bueno Ha llegado muchas veces a la final Él la ha acertado Como veis a mí me quitan un punto Y él mantiene Porque yo he fallado ¿Vale? ¿Cuáles de estos elementos químicos En su estado ordinario Son sólidos? ¿El galio o el bromo? Como no tengo ni puta idea Vamos a hacerlo en plan Intuición Como se llama la aplicación Y voy a clicar Una de los dos El galio me suena A Gas Así que le voy a dar A bromo Y bueno Pues zas en toda la boca Acabo de fallar ¿Qué pasa? Si fallamos los dos Pues que nos restan un punto A cada uno Pero bueno Yo sigo perdiendo ¿Vale? ¿Cuáles de los siguientes Futbolistas Han jugado en el Arsenal Football Club? Volocente Omar Obermars En el Arsenal A mí me suena Obermars Pero no tengo ni puta idea tampoco Y bueno Hemos empatado Hemos aceptado a los dos ¿Qué sucede ahora? Que nos quitarán Medio punto a cada uno ¿Veis? Que se pone naranja ¿Vale? Yo ya estoy en números Prácticamente rojos ¿Cuáles son canciones De la discografía De Kate Perry? Part of me O love story Yo iría por Part of me Porque love story Me suena A la película De los años 60 o 50 Clásico de Hollywood Y bueno Como veis Hemos empatado Los dos Lo mismo Pues nos van a quitar Medio punto A los dos ¿Qué sucede? Que estoy aquí Con punto verde Si pierdo la siguiente Pierdo la partida Así que voy a ser Un robavidas Por tres monedas Y le voy a quitar Una vida aquí Al amigo Le vamos a confirmar Y veis lo que pasa Yo ahora tengo dos vidas Y el una Vamos Le acabo de hacer La jugarreta Y vamos ¿Cuáles de los siguientes Futbolistas Han jugado en el Fútbol Club Barcelona? Frank Reinhard O Geizka Mendieta Y le damos aquí A Frank Reinhard Esta sí que me la sé Vale En toda la boca Pensaba que me la sabía Y todo para allá Y eso que soy del Barça He perdido Y ahora me puedo reenganchar Vale Si le explico aquí No, mentira Ha perdido él Y se ha reenganchado Vale Y bueno He ganado la partida Porque no se había reenganchado Ha tenido cinco segundos Para reengancharse Por cinco monedas Creo recordar que es Y bueno Ha denegado el reenganche Entonces he ganado la partida Seguramente se haya cabreado Porque iba ganando Y le ha robado una vida Le damos a continuar Y bueno Se nos suma a nuestro Vamos a continuar Y se nos suma Esto sería la publicidad integrada Se nos suma A nuestro ranking Que estoy en el 55 Del ranking mundial Tampoco lo tiene mucha gente El juego No vamos a ser aquí Capullines Y bueno Vamos a darle una nueva partida Para que veáis Pues La temática del juego Que ya la hemos visto Pero bueno La verdad es que a mí Esto tan sencillito Me tiene completamente enganchado Aparte de poder jugar Con personas reales Y si nos logueamos con Facebook Jugar contra nuestros amigos Directamente Que tengan el juego Vamos a darle otra vez Tenemos aquí ya Un enganchado Esperamos a que confirme Y lo mismo Si queremos incluir un tercero Clicaríamos aquí Y haríamos la misma opción Jugador aleatorio Y vemos como se nos incorpora otro El cual vamos a tener que esperar A que confirme la partida ¿Vale? De todas maneras Ya somos tres Vamos a darle Y ahora en vez de dos preguntas Van a salir tres De las cuales Dos van a ser verdaderas Y una va a ser falsa ¿Cuáles son obras de arte De Leonardo da Vinci? Virgen de Magnificat La Virgen El Niño Jesús y Santa Ana Y La Última Cena A mí me suena Que La Última Cena no Así que voy a picar Cualquiera de las otras dos Como veis Hemos Por La Última Cena Ni siquiera Y como Este ha aceptado solo Pues a él no le ha quitado puntos Y a nosotros Medio punto ¿Vale? ¿Cuáles de estas películas Han ganado el Oscar A la mejor película Y a la mejor dirección? Carros de fuego Carrozas de fuego Bailando con lobos Danza con lobos O Rocky Película Y dirección A mí me sonaría Carros de fuego Vamos a jugarnos Pues nada Venga, fallo Fallo de los tres Pues nos quitan un punto A cada uno Como podéis ver ahora Vamos a la siguiente Cine ¿Cuáles de estas películas Han sido interpretadas Por Matt Damon? Eurotrip Euroviaje censurado El caso Borg Identidad Desconocida O Mal Rats ¿Vale? Yo voy a dar a esta Porque las otras No tengo ni puta idea Vamos Y esta estoy seguro que sí Pero como veis Al coincidir con otro ¿Vale? Pues nos van a quitar Medio punto Y este se va a quedar Con su punto entero Ya que ha sido el único Que ha clicado en esa pregunta ¿Cuáles de estos futbolistas Han sido máximos goleadores De una Copa Mundial De fútbol? Juss Fontaine Jürgen Klinsmann O Risto Stoico ¿Vale? Klinsmann es seguro Y yo le voy a pegar aquí A Risto Stoico Por ser del Barça Y toma He sido el único Conservo mi punto Y ellos dos han fallado ¿Vale? Así que Me pongo en cabeza Por medio punto Vamos a la siguiente ¿Cuál es de estas películas Ha producido Steven Spielberg? War Horse Transformers El lado oscuro De la luna O Tiburón 2 ¿Vale? Producida por Steven Spielberg No dirigida Tiburón 2 Seguramente ¿O no? Y bueno Yo voy a picar aquí War Horse Caballo Esa del caballo Sí Hemos acertado dos El ha fallado Nos quitarán medio punto Supongo Y bueno Sigo en cabeza Por poquito En cuáles de estas ciudades Se han organizado Unos Juegos Olímpicos De verano Ciudad de México Toronto O Montreal Juegos de verano De Yo voy a clicar Toronto No tengo ni idea Las cosas son Lo estamos haciendo Por intuición Y como veis He fallado Acabo de perder La ventaja que tenía Y como veis Ahora va ganando aquí El de la derecha ¿Cuáles de las siguientes selecciones Han ganado al menos Una copa mundial Del fútbol? Uruguay República Checa Y Alemania Alemania ha ganado Y Uruguay también ha ganado O sea que yo le voy a pegar A Uruguay A ver si soy el único Y nada Tenía que haberle pegado Es igual Hubiera pegado donde he pegado Hubiera sido un empate ¿Cómo vamos? Este está a puntito Y este va ganando Por medio punto ¿Cuáles de estos jugadores Han sido Capo Camioneri De la serie Al máximo goleador De la liga de fútbol Italiana? Cavani Ezequiel Lavecci Y Cristian Vieri Yo le voy a dar a este Sin tener ni idea Y toma ya Los tres hemos fallado ¿Qué significa esto? Que me han pulido Y me puedo reenganchar Por cinco monedas Cosa que no tengo Así que He perdido la partida Salimos de la public Y bueno Esto es en sí Lo que nos ofrece Este juego de intuición Que aquí tendríamos El menú lateral Donde podemos ir al ranking Ver el ranking mundial Como veis aquí Yo estaría en el número 55 Y en el número 1 Estaría Cabied ¿Vale? No sé si de aquí podemos añadir Amigos De momento no ¿Vale? ¿Y qué más opciones tenemos? Tenemos para mirar el nivel Estoy en el nivel 6 El historia de las partidas 20 partidas ganadas 6 partidas perdidas O sea que llevo 26 partidas jugadas Y la verdad Me encanta el juego A mí personalmente Notificaciones Cero notificaciones Amigos Cero amigos Podemos buscar amigos Lógicamente esto es mejor Si te lo veas con Facebook Aquí tenemos los ajustes Ajustes de sonido De notificaciones Un tutorial para aprender a jugar Las reglas del juego Y términos y condiciones O para cerrar sesión Vamos hacia atrás Vamos aquí al menú Tenemos la tienda Donde vamos a poder adquirir monedas Como veis 15 monedas 0,99 euros O sea 99 céntimos 50 monedas 3 euros casi 90 monedas 4,99 y 200 ¿Vale? Ojito con esto Si le vais a dejar el juego A un crío Ya que está bien que un crío aprenda cosas Pero tener protegido Vuestro Play Store Vuestra tienda Por contraseña Ya que si no Os puede hacer un desfalco Que alucináis Y bueno Aquí la opción de compartir Intuición Que la verdad está muy bien Lo podemos compartir Por cualquier red social Por Gmail Etcétera, etcétera Y así invitar a amigos La verdad es que es un juego Muy divertido A mí me encanta pasar un rato Porque a la vez de que te diviertes Jugando contra contrincantes reales Podemos jugar partidas de dos personas O hasta cuatro contrincantes Y bueno la verdad que el pique está asegurado Podemos usar robavidas Como habéis visto Para robarle la vida al contrario Y hacerle la puñeta O incluso si tenemos suficientes monedas Que a mí no me llegaban Cuando te han eliminado Nos podemos reenganchar una vez Tanto el robavidas Como el reenganche Se puede utilizar una vez Y bueno esto es en sí Lo que nos ofrece Intuición Un juego que yo recomiendo Y que bueno yo Ahora voy a cerrar esta cuenta Y me voy a loguear Con mi cuenta de Facebook Así que Todo aquel que se descargue el juego Si quiere Pues me puede invitar a una partida Que en cuanto yo tenga tiempo Pues podremos echar unas partiditas juntos Y bueno Unos piques sanos A la vez que nos vamos Culturizando un poquito ¡Suscríbete al canal!